Música Gracias compañeros, en Salto hay un evento que es el que congrega la mayor cantidad de personas de toda la región. Estamos hablando de la Expo Salto, hoy una edición más y la vivimos por aquí, por las cámaras de BTV. Sí, sí, exactamente la número 114 de este evento que se ha vuelto una de las fiestas más importantes seguramente del departamento para todo lo que tiene que ver con la producción, en un principio más que nada ganadera, pero hoy como usted muy bien verá, es un hecho comercial, un hecho social también muy importante y con la compañía de todo lo que tiene que ver con el agro. ¿Es el campo traído a la ciudad? Sí, sí, de alguna forma acá no es tan así el movimiento, porque mal que mal todo el mundo en el departamento sabe que estamos hablando, pero siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas para mostrar, de nuevas tecnologías, y de una forma también mucha gente joven que conozca cómo son las realidades productivas y lo que está cambiando el sector. Cuando viene aquí el visitante a esta Expo, ¿con qué se va a encontrar? Y bueno, básicamente con una gran muestra comercial, que nos apoyan en todo momento, y después una producción básicamente ganadera, que tanto en la NARES, que en la raza merino australiana específicamente, es la más importante del país, y después ganadera, que tiene también una importancia bastante, bueno, para decir importante, el tema de razas como la Hereford, que justamente es la exposición que hemos visto que tiene una presencia muy importante, mayor que la de Montevideo, que parece mentira, y después otras de nuevas razas que también se están dando en este momento. Como economía regional estamos viviendo un momento especial, ya que la situación cambiaria con la República Argentina afecta en forma negativa a todo el comercio de la ciudad. Esperamos que se puedan definir estrategias políticas que permitan aliviar este impacto, ya que esta importante diferencia hoy repercute en pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas. En su discurso inaugural agradeció a muchas personas, pero también hizo reclamos, sobre todo de la caminería rural que está en debe. Y sí, es algo que reconocemos, la voluntad y el trabajo de la Intendencia, pero siempre pienso que le cabe un esfuerzo más, los volúmenes de comercialización, y el transporte y todo eso, de alguna manera se ha incrementado mucho en los últimos años, y la forma de mantener el estándar de los caminos, como se le llama, necesitaría verse mejorado en algunos lugares. Acá hay lugares de mucha pendiente, hay camiones que se resienten cuando después de la lluvia directamente ni van a esos lugares, y es algo que está siempre en el debe. ¿Cuántos caminos se estaría hablando en kilómetros para arreglar? Bueno, esa pregunta es muy amplia, no tengo la... Pero sí, para los que puedan estar escuchando, que conozcan el departamento, acá se habla de 5.000 kilómetros de caminería rural, obviamente no todo de la misma importancia, acá tenemos tres o cuatro caminos que... Caminos de vías secundarias que la Intendencia ya tiene bien delimitada, y que bueno, que se le da la atención mínima e indispensable, pero hay mucho por hacer. Desde Salto, el informe de José Enrique Leivas para Día a Día. Salto, el informe de José Enrique Leivas para Día a Día.